La lengua todo el día sábado Vamos ahora con lo que nos convoca y lo que yo quiero hacer hoy día es un confite para este cauceo campesino pero vamos a enseñarles a confitar ajos ¿Cómo hacemos eso? Tengo aquí aceite de oliva y aceite de maravilla y voy a hacer una mezcla de un 50 y 50 sobre un bol donde voy a confitar finalmente el ajo y el 50% de aceite de maravilla Listo el aceite, ¿qué hago con él? Lo voy a poner a baño María Voy a condimentar y esto es muy importante, poner una hoja de laurel y ahora vamos con el ajo Lo primero es, vamos a separar, elegir bonientos, dientes de ajo Más o menos como una hora como mínimo que estén ahí tranquilitos haciéndose Yo ahora voy a cortar con la mano voy a, así, vamos a hacer miren, voy a dejar este aquí vamos a dejarlo así como en trozos irregulares para esto estoy ocupando queso fresco vamos a sacar el agüita ahí de los de esos tarritos de atún Eso, que salgan pedacitos, eso es lo que quiero Y vamos con la verdura voy a seguir con ají También lo reservamos Vamos ahora por la cebolla Voy a ocupar cebolla morada solo para darle un toque un poquito más estético a la preparación Vamos ahora a acompañar esto con un clásico español que es esta forma de hacer esta salsita rallando este tomate pomarola me acomodo muy bien Voy a poner aquí en la mesa miren Esto es lo que yo les decía ven, es importante que mantengan la forma y uno dice, uy, le falta todavía Les quiero mostrar aquí con un tenedor, miren y el aceite por supuesto que es la estrella de esto lo vamos a poner en un frasco Quiero hacerle un homenaje a nuestra marraqueta maravillosa que también es una muy buena alternativa sacando la miga que todos conocemos del centro dejarle el barquito Voy a poner mi rallado de tomate primero ahí abajito vamos con el queso fresco voy a poner un ajito asado aquí entre medio un poco de el aceite ahí encima cebolla un ají verde y termino con un poco más de salsa encima un poquito más de aceite encima ¿Qué tal? Ahora tenemos esto y la segunda versión un poco más pituca es con el pan chabata que lo vamos a hacer completo miren y ahora todo lo que vamos a hacer vamos a mezclar eso sí los ingredientes la cebolla va a ser generoso con el aceite que hicimos agrego sal me gusta quiero cortar miren este tomate negro voy a ocupar estos tomates verdes y voy a partir por abajo poniendo miren abajo en distintos lugares aquí sí que hay sabor y ahora voy con el tomate un poquito de sal la salsa y lo que les decía vamos a poner el atún ¿se acuerdan que les dije que el atún fuera en trocitos? bueno por estos no vamos a poner el atún y lo que les dije vamos a poner el atún